A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal Tenemos un líder y él es un gran referente, que al estado siempre logra incomodar Javier Millet, futuro presidente, Javier Millet, el último punk Siempre en contra de la presión tributaria, siempre en contra del estatismo abusador Combatiendo por una argentina libertaria, y por la libertad del pueblo trabajador Hasta más de un siglo nos gobiernan los buenistas, los que roban para la crás mantener Esos que pagan a dudosos funcionarios, que el dinero de la gente quieren retener Que estamos bien, comparados con qué Si seguimos así, arruinaremos nuestra vida, y vamos a envidiar el bienestar de Somalia Javier Millet, el último punk Javier Millet, nuestro superhéroe de la libertad Javier Millet, Javier Millet, el último punk 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 Javier Millet, el último punk